Me están cargando, dicen que estoy torcida. Bueno, son las 9 y 24, hace muchísimo calor la sensación térmica en estos momentos de 22 grados, 4 décimas. A tener mucho cuidado, se espera una máxima de 29 para el día de hoy. Y nosotros tenemos un tema por delante muy, pero muy interesante, que en general produce muchas dudas en la gente. Uno no sabe en qué momento, en qué circunstancias, cuándo, por qué, si esto me va a generar algún problema o algún efecto adverso, en fin. Para eso, hemos invitado a la doctora Analia Mecina, que es obstetra, que de esto sabe y mucho. Y vamos a hablar de la pastilla del día después, de este anticonceptivo de emergencia. Así lo debemos llamar, ¿no, Analia? Exactamente, hola, buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Por qué es de emergencia? Porque se utiliza solamente en los casos en los que una mujer ha tenido alguna dificultad, o con su método anticonceptivo habitual, o no ha tenido una protección adecuada, o, por ejemplo, en los casos de violación, cuando no se descuida en este aspecto, no hay un método anticonceptivo adecuado. Y uno inmediatamente debe consultar, porque tiene un plazo no mayor de 5 días, para utilizar el anticonceptivo de emergencia. Es muy importante saber que esto no hace que, no es abortivo este método, simplemente afecta la ovulación de una mujer, impide, atrasa o ralentiza todo el ciclo femenino. A ver, vamos por partes para analizar cada uno de los componentes. Nosotros claramente, lamentablemente, podemos identificar en un caso de violación que no tuvimos la protección adecuada. Cuando no es un caso de violación, y por ahí puede ser, inclusive, un caso de abuso familiar, que nosotros ya de por sí estamos teniendo, o estamos utilizando un método anticonceptivo, tal cual como vos recién señalaste, que también puede fallar por alguna circunstancia, porque se olvidaron de tomar la pastilla anticonceptiva. Durante varios días. No utilizaron el profiláctico adecuadamente, digamos, circunstancias que se pueden presentar que hacen que uno diga, bueno, efectivamente, puedo pensar en la pastilla del día después. Sí. ¿Cuándo es ese momento? Lo antes posible. Ok. En realidad, te voy a explicar algo. Sí. Si una mujer, una pareja, decide usar solo preservativos como método anticonceptivo, por ejemplo, que ocurre, que puede ser que esto sea una decisión de la pareja, deberíamos tener siempre en nuestra cartera o en nuestra mesita de luz un pack de un anticonceptivo de emergencia. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el preservativo se deslice, que se rompa, o que uno sienta que ha habido algún inconveniente en esa relación, que no se usó bien el preservativo. En ese caso, tenemos que utilizar el anticonceptivo el día después. En el hospital, cuando una pareja o una mujer decide usar solo preservativos, le brindamos también esta opción. A ver, Analia, si yo tomo pastillas anticonceptivas y me di cuenta que efectivamente me salté dos, ¿en qué momento tomo la pastilla de emergencia? Nosotros recomendamos en general cuando una mujer que usa un método anticonceptivo se olvidó tres pastillas o si es un inyectable, pero esto ya dependería de cada consulta. Siempre lo adecuado es que uno, en estos casos que vos propones, consulte a su ginecólogo o al médico primero. Porque realmente son casos especiales, donde uno toma una decisión acompañando a la mujer, que es muy distinta a un abuso o una violación. Es distinto, claro. Esto nosotros tenemos que entender. Que se llama anticoncepción de emergencia porque asiste a dos circunstancias. Una es una emergencia como puede ser una relación no consentida o una relación no protegida. Y la otra cosa es cuando uno se equivoca o falla su método habitual. Siempre decimos, cuanto antes lo tomemos mejor. Esto significa hasta cinco días después de una relación no protegida. La efectividad del método depende mucho de esto. Porque es casi del 90 al 95% cuando uno lo toma inmediatamente y va bajando a lo largo de los días. Si pasaron más de cinco días ya, es lo mismo que lo tomes o no lo tomes. No tiene ningún sentido. Lo que hace entonces la pastilla para aclarar y hablar de esto de si eso no es abortiva. Lo que hace es interrumpir el ciclo femenino de alguna. Para decirlo fácil, nosotros tenemos un ciclo de 28 días. En el medio del ciclo, por acción de muchas hormonas, se produce la ovulación. Bueno, lo que hace el anticonceptivo de emergencia es dar una carga hormonal de tal modo que esa ovulación o se produce anticipadamente o directamente no se produce. Entonces, hay una afectación del ciclo. Por eso no recomendamos que cada uno lo utilice como si fuera un método anticonceptivo frecuente. Esto es y debe ser de emergencia, tal como su nombre lo indica. Porque esto altera el ciclo hormonal de la mujer. Porque produce una alteración menstrual, tal cual. Perfecto. Ahora, esto que está explicando Analia es muy diferente a la concepción que se tiene respecto a que esto es abortivo. Que es que es un embrión que aborta, ni siquiera llega a ser un embrión porque estamos hablando del ciclo ovulatorio. Exacto. Nosotros cuando, la verdad es que lo que tenemos que hacer cuando queremos evitar los abortos es utilizar todos los métodos anticonceptivos que estén a nuestro alcance y ponerlo a disposición de las mujeres. Tenemos un programa nacional de salud reproductiva que reparte en forma gratuita e igualitaria anticoncepción de emergencia en todos los centros de salud y hospitales. De tal manera que si yo llego con una emergencia de este tipo a las 2 o a las 3 de la mañana, en el hospital lo tienen que tener y lo tienen que tener disponible. O sea, que me tengo que acercar a un centro de salud, hago la consulta correspondiente, le indico al médico que me atiende qué es lo que ha sucedido, la percepción que tengo que lo que pasó. Que es lo que te pasó y te lo tienen que dar. Y lo tienen que dar obligatoriamente. Obligatoriamente y gratuitamente. Puede ocurrir, por supuesto, esto de obligatorio se presta a confusión. Hay una consejería en el medio, hay un diálogo entre el médico y la mujer. Pero de verdad que tiene que estar disponible. No hay excusas para que no esté disponible. De hecho, estuvimos hablando, hay un número de teléfono donde uno... Sí, que ya vamos a poner en pantalla para que todos ustedes tengan, en caso de que no se les otorgue, puedan hacer el reclamo correspondiente. Pueden hacer el reclamo que corresponde o también, si se les presenta alguna duda, deberían o deberían, van a asesorar bien. Perfecto. Bueno, esto es importante porque en general, muchas veces cuando está en juego la salud sexual de la mujer, hay muchos pluritos, muchos miedos, muchos temores, inclusive estapudores y tener la posibilidad de llamar por teléfono a un lugar donde nos van a atender y nos van a asesorar para después derivarnos, en todo caso, algún hospital o un centro de salud, es fundamental. Habiendo hecho la aclaración de que si es o no es abortiva, la próxima pregunta que queda y que es muy importante aclarar, tiene que ver con que si efectivamente esta pastilla que yo tomé, pero que no terminó funcionando porque no fue efectiva, porque por ahí la tomé en el cuarto o quinto día y como bien decía Analia, nos explicaba que cuanto más lejos, menos efectiva es. ¿Puede producir alguna malformación en ese feto en gestación? No, no está demostrado. No está demostrado que provoque ningún tipo de alteración. Es una dosis única de un progestágeno muy probado. Está muy usado hace muchísimos años. Entonces hay análisis realmente prospectivos, hay evidencia científica de que esto no afecta. Si alguna mujer lo consumió fuera del periodo y quedó embarazada, no hay ninguna demostración de que haya malformaciones asociadas al uso de este anticonceptivo. Este anticonceptivo de emergencia, en caso de que uno no haga la consulta en un hospital público o en un centro de salud, pensando yo en los adolescentes, puntualmente ahora, ¿se puede comprar una farmacia sin prescripción médica? Sí, sí, absolutamente. ¿Y esto es seguro? ¿Es seguro que los adolescentes decidan tomarlo sin la consulta previa? Mira, hay un tema con esto que se debate mucho en la sociedad médica, en las escuelas, porque esto, vuelvo a insistir, no se puede adoptar como un método anticonceptivo. Esto es fundamental aclararlo. Esto es muy importante y hay que dar esta discusión. Está bien que las chicas y los chicos salgan y hagan realmente lo que tienen ganas de hacer y nadie los va a... no lo podemos impedir. De hecho, si no podemos hacer nada para impedirlo, mejor hagámoslo con cuidado, en forma profiláctica, en el doble sentido, digamos. Enseñemos a usar los métodos de barrera que son tan útiles para evitar las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados, que esto es muy importante. Y el anticonceptivo de emergencia debemos darlos a conocer, que las chicas y las chicas sepan que existe, pero que no lo adopten como un método anticonceptivo, porque lo único que van a lograr es tener alteraciones en el ciclo menstrual que después no van a comprender. No, hay que generar a su vez después desórdenes. Absolutamente. Bueno, es importante que esto lo sepan. Esto es muy importante. Resaltamos esto, lo de emergencia. ¿Es para situaciones en particular donde el método anticonceptivo falló o para alguna situación de emergencia realmente que tiene que ver con una violación, con un abuso sexual, en fin? Sí, con una relación no protegida, básicamente. Claro, perfecto. Bueno, ¿esta pastilla se toma una vez, se toma varias veces? Mira, hasta hace... hay un tipo que es el que estamos recomendando, que es la de única dosis. Sí. Es una dosis de 1,5 miligramos de león orgestrel, única dosis. Hasta hace muy poco había de dos que se daban la mitad cada 12 horas. Tomabas uno y después a las 12 horas otro. La dosis total es de 1,5, ya sea que la tomes en una vez o en dos veces. Está bien. La verdad es que es más efectiva y más segura tomarla en una vez que tomarla en dos veces. Siempre que acortamos los periodos es como que garantizamos más seguridad. ¿Hay algún efecto adverso que se puede producir en el organismo por tomarlo muchas veces? Por tomarlo muchas veces lo principal, lo que decíamos, es el tema de las alteraciones del ciclo. Sí. Por tomarlo una sola vez, no. Lo que te puede traer es malestar, epigástrico, cefalea, pero nada más. No tiene contraindicaciones prácticamente. O sea que no pensemos que tenemos un cuadro producto de haber tomado esta pastilla, sino que más bien puede estar relacionado con un dolor de cabeza y nada más. Absolutamente. Bueno, ha quedado clarísimo. Gracias doctora por haber venido. Tenemos que hacer la pausa. Ahora sí, después de la pausa vamos a comer frutas y vamos a saber efectivamente cuál es la porción correcta que uno debe incluir en una dieta saludable diariamente. Ya venimos. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma.